Bueno Yolanda, explícanos lo primero de todo... ...hoy se inaugura, pero ¿hasta cuándo podemos disfrutar... ...y qué días podemos disfrutar de esta terraza? Sí, pues como bien dices la terraza se inaugura hoy jueves... ...mañana, la tendremos abierta desde mañana... ...bueno pues toda la temporada, todo el verano... ...hasta que el tiempo acompañe... ...previsiblemente será hasta mediados de septiembre seguramente... ...y bueno pues se abrirá todos los días de la semana... ...con diferentes horarios, de domingo a jueves... ...abriremos a las 8 de la tarde... ...viernes y sábado a las 10 y media de la noche. ¿Y hasta qué hora empezamos a las 10 y media... ...empezamos a disfrutar de la terraza... ...¿hasta qué hora podemos estar disfrutando de ella? Bueno pues en principio no hay una hora de cierre aproximada... ...será una y media, dos de la mañana... ...bueno pues cuando ya tengamos poca afluencia en el recinto. Este es el segundo año si no me equivoco que la tenéis... ...antes de empezar a hablar más de esta... ...quiero que me cuentes un poco qué os decía la gente... ...sobre, porque es una idea muy original... ...sobre la terraza del año pasado. Sí, pero la verdad es que gustó mucho la idea... ...sí que fue una iniciativa... ...hacerla porque en Salamanca no hay nada parecido... ...no hay una terraza... ...no es la típica terraza de un bar... ...sino que es algo pues más tranquilo... ...decorado pues como veis con camas... ...con decoración chill out... ...y fue una iniciativa que tiramos un poquito el aire... ...y la verdad es que salió fenomenal... ...vino muchísima gente... ...de hecho este año nos están preguntando cuándo abrimos... ...hemos retrasado un poquito la apertura... ...porque el tiempo hasta ahora no era muy agradable... ...pero bueno es como te digo fenomenal... ...y de hecho la idea es repetirla cada año... ...precisamente por eso ¿no?... ...por la aceptación que ha tenido de cara a Salamanca. Bueno, salvando las distancias... ...nos sentimos un poco como si estuviéramos en la playa... ...es lo que más nos acerca a estos ambientes de playa... ...ibicencos, este tipo de cosas... ...bueno, ¿tú cómo recomendarías a la gente... ...que viniera a esta terraza? O sea, es decir, en plan tranquilo... ...y qué le recomendarías también... ...que se tome la primera vez que venga. Pues voy a empezar por la segunda pregunta... ...tomarse, bueno, la especialidad en la terraza... ...son las copas de helado y los cócteles... ...el cóctel más demandado... ...y digamos que es nuestro cóctel especial... ...es el mojito, es el mojito... ...de hecho tenemos al fondo la barra de mojitos preparada... ...y la verdad es que para venir a la terraza... ...de cualquier manera, de cualquier manera... ...el año pasado tuvimos cumpleaños... ...podemos asignar determinadas zonas... ...a zonas más privadas... ...y bueno, pues sí que es verdad que no es música de discoteca... ...sino que es un ambiente tranquilo, de relajación... ...es venir tranquilamente, tomarse algo... ...sin sonidos altos... ...y sí que es verdad que estamos muy cerquita de lo que es la ciudad... ...estamos apenas a dos kilómetros... ...pero parece que estamos un poquito más lejos... ...y nos da pie decir, bueno, vámonos... ...que parece que salimos un poquito de la ciudad... ...y salimos un poco del ambiente este, del centro... ...que a veces la gente está incluso más cansada... ...y quiere algo diferente... ...es ese punto de desconexión que a todos nos hace falta... ...y sobre todo en verano que es muy cansado en Salamanca... ...bueno, vemos que la decoración está muy cuidada... ...eh, parece fácil pero me imagino que no es fácil... ...el encontrar la armonía entre todo lo que hay aquí... ...sí, bueno, cuesta un poquito... ...sí que es verdad que crear un ambiente chill out... ...es algo muy novedoso en la ciudad... ...como hemos dicho, no hay nada parecido... ...y lo que hemos querido hacer es, bueno, pues... ...desde las camas que os comentaba antes que teníamos... ...tenemos diferentes camas que... ...apetece muchísimo llegar... ...pedirte un cóctel y tumbarte en la cama... ...y bueno, también tenemos mesas, pues un poquito más... ...no todo el mundo quiere tumbarse en cama... ...pero sí mesas, sillones... ...para estar de diferente manera... ...como ese día te apetezca... ...que de pronto te apetece cama, te tumbas... ...te apetece estar sentado, te sientas... ...tenemos diversidad... ...bueno, vemos ya, ya empezó a venir gente... ...y vemos sobre todo la diversidad... ...desde mesas de gente tirando a... ...bueno, a una edad un poco más madura... ...a gente mucho más joven... ...o sea, aquí me imagino que la diversidad... ...se genera todos los días... ...eso es, eso es, es un... ...en realidad el público que... ...al que estamos, al que nos dirigimos... ...son todas las edades... ...desde los padres... ...que vienen con niños a primera hora de la tarde... ...cuando abrimos... ...parejas un poquito más maduras... ...si quieren un poco salir de lo... ...de lo habitual, digamos... ...y buscar algo diferente... ...parejas jóvenes, grupos de amigos... ...como te contaba antes, el año pasado... ...reservábamos para cumpleaños... ...para diferentes eventos... ...y la verdad es que está dirigido... ...a todo tipo, todo tipo de personas... ...de hecho vienen más gente joven... ...que igual gente más mayor... ...pero cualquier, cualquier persona... ...que quiera disfrutar de un tiempo agradable... ...y de una, de un buen cóctel... ...una buena copa de helado... ...puede venir aquí, desde luego... ...bueno, Yolanda, pues enhorabuena... ...y a partir de ahora... ...la llegada del verano... ...se asociará con la apertura... ...de la terraza chilao del Doña Brígida... ...eso es, gracias a vosotros... ...yos, gracias a vosotros... ...yos, gracias a vosotros...